ANTOBOS Voy a comer yo a Me embotellaron ellos O handk Aí 72 Al churro, ahi uno he costocado defiendan a nuestros healers no muere loco cuidado hay muchas veces al norte es monkey monkey es monkey versus monkey al norte hay un healer al norte al norte esta su healer quiero tallar al norte fue el pesiado fue el pesiado están corriendo remate en aquel rey está el lejazo no tienen healers te java 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 estoy en su cola te java tirote ya tirote ya atrás marco killer muerto 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 el sur va a golpear la golpea esta 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 a rom 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 splat a rom van al este va sueliendo el este talla atrás, 3, 2, 1 talla rum estan looteando los del norve si, 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 se van a hacer un gil en basur un gil en basur ya no mueres ahí ya oh chapas lo hemos saltado, oh chapas lo hemos saltado ay, aguadre, basalo dale saludo del lomo dale, dale dale, dale venga, 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 venga ayuda, ayuda, me sigue la liga de las leyendas la mano, que fue digame las leyendas cuidado pata estan pide, estan pide, tengo a healer cuidado que viene su golpe ay no, ay no, ay no muere surges, surges surges, surges, surges surges, surges, surges mi tertibu y se muere al norte, norte metiste SL, metiste SL esta muerto, el healer muerto, el primal, el rumbo si, 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 si si, ya fue carregue, carregue, carregue chasen, chasen, chasen al norte, al norte 63 le traigo uno, canker boom puta, que aburrida la pelea joder, que aburrida la peluca que asco mano acá tenemos suerte lago poli no no le falle le falle tiene las botas esas le falle dale, tienen un resse, tiene un resse encima esta peleando o sea al west, al west, al sur west tuyo derecho hay una lanza 7-3, se llama level noob dale 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 al sur west atentos tienen ya todos al este hay un gaga, te va a frenar el gaga cuidado al este el gaga dale, dale, matemos al gaga pasillo, pasillo, pasillo ya tiró botas, dos uno, sueleste, los chapos, los chapos con el brisman metenle el daño, se muere cuidado, estamos regalados acá donde esta NME? al sur norway dale, dale, vamos rápido estamos en reach ven acá ven acá al sur al sur acá, acá dice el tolabo llegaron, 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 avance sureste van al sur viene para transformar, al al hecho, al al hecho al al hecho, al al hecho, al al hecho al al hecho, al al hecho, al al hecho no, 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 defendieron no, no, no no, no, no limpia tanque, limpia tanque limpia tanque, limpia tanque, no te metas oye, coman, coman, coman va a golpear a front tiene para matar ese tanque 3, 2, 1, le ponemos se muere pojenlo, pojenlo creo que se muere ante caminan dale, dale, escucho el buen reset vengan, pegan defiendan avancen sur, avancen sur en cuanto tienen bien, 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 este tiene un healer acá al sur avancen sureste escucha, escucha, al este avancen al este 4, 3, 2, 1, no al este es grande cae, 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 cae falta un poquito de daño escucha, avancen ese wey si tienen chaqueta re ese wey, re ese wey, re ese wey, re ese wey limpia tanque ellos te están jugando lento igual, vienen vienen, 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 vienen escucha, escucha, polimorfio en este tanque mira, tiene polimorfio en este, que está al frente del otro todavía no, todavía no, todavía no, ¿cuánto tienen? ahora tengo escucha, poquemos ese tarao que se quedó, poquemos ese poquemos ese, poquemos ese, poquemos ese, poquemos poquemos, poquemos, poquemos se van al este se van al este dale, matenlo rápido es tan el show, que están en gas pasillo, pasillo, pasillo están muy lejos, señor no, no, no no, no, no escucha, vota, vota Norese viene golpe, viene golpe viene golpe, viene golpe venga, pique, pique, pique bajen, 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 bajen les canceló todo el reset avanza, avanza Con reser y le pegamos la back Mételo un GAL a la back, mételo un GAL al reser Si podes paralo, si podes metelo un RAC Si, estamos muy deep, muy deep El camino, el camino Vamos a pegar al norte y al este, como al este Es hacha y ese healer Los healer, los healer Los healer, los healer, de 3, 2, 1, mate ese healer Porque era pobre tu moveon Porque el pedo, porque el super Porque el avanza, la chaqueta, la chaqueta, buena, buena El prima que avanza, si Sigo avanzando, sigo avanzando Mientras el SEM, mientras el SEM, mientras el SEM, mientras el SEM. Puedo G-A, Puedo G-A, Puedo G-A. Puedo G-A el sureste para que los falle. Tengo el 5, tengo el 5, tengo el 5. Al este puede pegar, al este es legal. Al este puede pegar, al este es legal. Escucha, al este, al este, al este, en 3, 2, 1... Lo convertí, lo comente. Se murió, se murió, creo. Creo que van a tirar botes, cuidado. Cuidado, buscan, buscan, buscan. Chaqueta con Deki, chaqueta con Deki. Golpearon, Fran, golpearon. Tiro, 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 tiro. Escucha, escucha, avance el sureste, avance el sureste. Vamos a ver si le pegamos en todo su G-A. Dame un G-A, tienes un G-A para... No, no, no hay G-A. Avance, avance, avance un poco más. 2, 1, full este, full este, full este. Tira un G-A. Ahí lo chapamos, ¿le chapé uno o no? Nada, estoy volviendo, ¿no? Sí, 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 sí. No van a golpear, no van a golpear. Están corriendo, están corriendo. Están re-equipando. Empuja, empuja, empuja. ¡Golpean lo que pueden golpear! ¡Golpeen, golpeen, golpeen! ¡Golpeen, golpeen, golpeen!